Pues si el Barça está mal, lo del Real Madrid es... ...de cágate lorito. ¡El Camp Nou! Te marchaste tú del seringuito. Hay una verdad. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Finalizada la primera jornada para los equipos españoles en la UEFA Champions League. Esa Champions que tanto nos gusta. Y oye que... Lo único que ha ganado es el Valencia, tú. Salió Ter Stegen al rescate del Barça. 0-0 en Dortmund. El Atlético de Madrid iba perdiendo 0-2 con la Juve de Cristiano Ronaldo. Acabó empatando en el 90 con un gol de Herrera. Y lo del Real Madrid... Oye, que alguien me lo explique. Porque palmó 3-0 contra un Paris Saint-Germain sin Neymar, sin Cavani y sin Mbappé. Que por cierto se estaban descojonando en la grada cada 2x3 cuando marcaba el Paris Saint-Germain. Yo lo entiendo, es su equipo. Pero vamos, que se lo estaban pasando en grande, ¿no? O sea, con la goleada que le estaba encajando el Paris Saint-Germain al Madrid. Resalto esto porque hay mucho ofendidito. O sea, están diciendo ¿Pero cómo vamos a fichar a Mbappé o a Neymar? Si mira cómo se están comportando. Hombre, digo yo que tendrán que celebrar los goles de su equipo. ¿Y quién se salió? Pues Angelito Di María, ¿eh? La ley del ex. La ley de la venganza. Di María marcó los dos primeros goles. Dos chicharros bastante buenos. El primero se lo come un poco Courtois, ¿eh? Que tenía enfrente a Keylor Navas. Keylor 1, Courtois 0. Ya lo dice bien el diario Marca. No todo es culpa de Courtois. Pero, hombre, puede hacer más en los goles. Es que cuando le marcan al Real Madrid no es que Courtois tenga fallos clamorosos de decir madre mía, se le ha escapado de las manos, tal y tal. No. Pero te quedas con la sensación de que Courtois siempre puede hacer algo más. Pero bueno, yo ya he dicho en más de una ocasión que para mí es mejor portero Keylor Navas. Bueno. La prensa estalla contra el Real Madrid. Hombre, la culé, digamos, que no es que se cachondee pero sí que lo pone más ahí, ¿eh? Con más ilusión. Atropellados publica el diario Sport. El mundo deportivo. El Madrid, KO. Sin alma. Publica el diario As ya en Madrid. Resalta las palabras de Zidane. No hemos estado a la altura. Ahora hablaré de Zidane yo. Y por parte del diario Marca así no se puede ir por Europa después de la imagen que dio el Real Madrid ante el PSG que por cierto Mr. Champions está de vuelta. Vale. Está de vuelta 3-0. Mirad, os voy a ser sinceros sobre lo que pienso. Creo que están preparando desde el Real Madrid y en medios afines la destitución de Zidane. Es lo que a mí me da. No digo que ya lo tengan claro y que le vayan a despedir si pierde contra el Sevilla en Liga. No. Simplemente digo que no hay esa confianza que había antes quizás entre el Real Madrid Florentino Pérez y el mismo Zidane sobre todo después de todo lo que ha pasado en este verano. Zidane volvió. Hizo un mal final de temporada. Pero lo cierto es que bueno, era un inicio lo que importaba bueno en Liga, en Champions y eso no se está viendo. Y también las tiranteces entre los fichajes. O sea, Zidane perfectamente podría estar ahora mismo en la playita tomándose unos margaritas más feliz que un 8 de la vida. Y sin embargo decidió volver al Real Madrid. Que yo me pregunto ¿Qué necesidad tenías Zidane? Yo supongo que si volvió es porque le prometieron que le harían caso evidentemente un buen contrato pero que le harían caso para planificar la plantilla y al final se ha quedado con James. Se ha quedado con Bale que en teoría son los mejores porque ayer fueron los mejores contra el PSG. Lo vi al partido y me quedé flipando con Gareth Bale bien Gareth Bale bien James pero se han quedado al final con gente que él no quería. Se ha quedado con gente que él quería afuera y gente que quería dentro como Pogba le han dicho este tío es muy caro este tío no va a venir. Otro de los motivos por los que pienso que Zidane puede llegar a estar en la cuerda floja es Josep Pedrerol. Cuando Pedrerol dice algo relacionado con el entrenador del Real Madrid es porque sabe algo porque hay contacto directo con la junta directiva del Real Madrid bueno junta directiva Florentino Pérez ¿no? Esto dijo hace un tiempo cuando ya el Madrid empezó mal la temporada Zidane tiene crédito crédito por las Champions que ha ganado ¿no? Pero la sombra de Mourinho es alargada lo dijo hace tiempo ya o sea que ya la inseguridad dentro de de la directiva del Real Madrid estaba clara con Zidane y Florentino por mucho que Zidane le hiciera el favor de volver para ilusionar otra vez y tal a la parroquia madridista no le va a temblar el pulso a la hora de echarle no le va a temblar el pulso para nada y fíjate que ayer después de caer ante el Paris Saint Germain volvió a repetir prácticamente lo mismo en el chiringuito Zidane tiene crédito porque ganó tres Champions pero ojo porque hay un entrenador que está libre ¿quién está libre? Jose Mourinho a mí como ya sabéis oye yo respeto a Zinedine Zidane pero a mí como entrenador no me aporta absolutamente nada ha ganado lo que ha ganado tres Champions seguidas supo en un momento determinado en el mejor en la mejor edad quizás de los futbolistas que tuvo motivarles para conseguir la Champions en Liga mal en Copa mal pero me refiero que no me aporta nada o sea no le ve un entrenador diferente un entrenador que sepa a qué va a jugar su equipo y el otro día por ejemplo casi se carga el partido de Liga o sea iba ganando 3 a 0 y en los cambios en la segunda mitad casi se vamos es que fastidia el partido el mismo si no llega a ser por la parada de Courtois en el último minuto ayer por ejemplo el problema estaba en el centro del campo no había ningún tipo de balón que pudiera llegar antes el Real Madrid antes que el Paris Saint Germain ganaban todos los balones divididos el PSG sin embargo hace los cambios en la delantera poco intervencioniza también o sea que yo reconozco lo que ha hecho Zidane perfecto pero a mí personalmente no me aporta nada como entrenador y no me no me introduce tampoco ningún miedo en el cuerpo por mucho que haya ganado esas tres champions ahora que se esté filtrando que ya hay dudas en el Real Madrid en torno a Zinedine Zidane bueno no ahora como hemos visto ya desde el principio de la temporada y que le estén culpando únicamente a él pues no él también pidió unas cosas que no le han traído él pidió unas ventas que no se han producido él pidió y no le dieron cuando él decidió volver que era una decisión yo creo bastante rara lo que pienso es que Florentino lo que va a hacer es como siempre ha hecho en el momento en que se le gire la grada se cargará al entrenador cuando se gire la grada hacia él es cuando pam cortamos cabezas pero eso no va a quitar que no es el único culpable Zinedine Zidane de lo que está pasando aunque la prensa y al final pues desde medios afines al club van a crear esa opinión entre el madridismo y van a decidir como siempre cambiar al entrenador si las cosas siguen dándose mal para el equipo blanco para terminar Roncero tweet de 2017 ayer le anularon dos goles al Real Madrid por el VAR si no posiblemente oye el partido hubiera acabado dos a dos ojito con el VAR dijo en su momento habrá VAR desde la próxima temporada lo siento Barça se acabó vuestro chollo arbitral se acabó lo de que los rivales acaben casi siempre con 10 y que os piten solo un penalti cada 90 jornadas jajajajaja y Juanma Rodríguez con el VAR se os acabó la fiestuqui amigos culés son tweets y artículos de opinión que desde que ha salido el VAR se están volviendo en contra en fin majos si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y nada nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien si os ha gustado el vídeo también ¡Gracias!